Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Chechi. ¿Qué tal? Bienvenido a Epoca Motor. Gracias. Estaba buscando un proyecto de un vehículo clásico y a ver si me podíais ayudar. Veo que tenéis muchos coches y me gustaría ver la exposición para ver si algo me encaja con el perfil que estoy buscando. Yo creo que has venido al sitio ideal. Aquí tenemos multitud de coches y en diferentes estados. Se puede encontrar desde coches ya restaurados hasta coches a medio restaurar o para restaurar. Porque también vendemos coches a precio más económico, que hay gente que lo quiere a algo más económico. Y como hobby, pues irse lo haciendo tú, el mismo, que igual es el intercambio, ¿verdad? Sí. Pues hemos estado siguiendo en TikTok, Instagram y hemos visto que tenéis proyectos muy interesantes, tanto en el taller como aquí en la exposición. Sí, aquí es un coche escenario y nos dedicamos solo al coche clásico y deportivo. Y hacemos tanto nuestros coches como los de nuestros clientes. Sí. Entonces, pues hacemos restauraciones, pues eso, lo he dicho, de nuestros coches o de clientes de la calle que vienen con sus clásicos. Y luego, pues en el taller os lo enseñaremos todo. Vale, pues bueno, pues empiezo a ver la exposición. Estupendo. Tú mismo, adelante, estás en tu casa, cualquier cosita nos dices y te ayudamos en lo que sea. Vale, muchas gracias. A ti. Empezamos viendo la exposición. La primera unidad que vemos es este Citroën 2 caballos. Lleva la matrícula con relieve. Y vemos el interior de este vehículo, que es muy áustero por dentro. Era la característica de este vehículo. Fijaros que lleva toda la parte superior de lona. Al fondo vemos un Porsche 911 carrera. Lleva los asientos recaro. Lleva el talerón levantado, muy bonito. Y lleva el logo de carrera RS. Lleva matrícula histórica. Y las llantas las lleva pintadas en rojo. Vemos el logo de carrera en rojo. Es un auto precioso. Un gran proyecto este. Aquí tenemos un Jeep. Branger. Un Mini 850. Este tiene el techo de color burdeos. Aquí tenemos un Seat 600. Un Seat 600D. Vamos a ver cómo está su interior. Es una unidad que lleva incorporados reposacabezas. Vemos el volante de dos radios. La parte trasera la vemos impecable. Para el que le interese un Seat 600, esta es una buena unidad. Otro vehículo clásico. Este es un MG. Bonito cabriolet. Todo el interior marrón. Las conducciones de los cabriolets son muy divertidas. Vemos el logo de MG. Interesante para el que busque un cabriolet. Renault 5 Copa. Buena unidad también. Muchos cromados. Color amarillo. Las ruedas las tiene nuevas. Buena unidad. Interesante vehículo también para hacer proyectos. Y para ir a concentraciones de vehículos clásicos. Y aquí que encontramos. Encontramos un Alfa Romeo. Este Alfa Romeo. Fijaros el interior. Que lleva esta tapicería. Y observamos el volante de tres radios. Volante de madera. Buena unidad también. Buen deportivo. Un Land Rover. Santana. Y es versión pick-up. Techo negro. El interior está perfecto. Y vemos por la parte trasera. La pick-up. Hay muchos coleccionistas amantes de estos vehículos. Como el coleccionista de coches clásicos, Mars Garage. Aquí hay un fantástico piano. Y vemos también motos clásicas en venta. Aquí hay un fantástico Mercedes. Color verde. Qué bonito. Es un Mercedes 320. Un Toyota Supra. Este es un Toyota Supra Turbo. 2JZ Targa. De 1994. Esto es un auténtico icono. Fijaros el alerón. El estado es excelente. Este sí que es un coche que me encajaría en uno de mis proyectos. Luego ya preguntaremos el precio. Fijaros que lleva asiento recaro. Esta abertura en el capó. Qué bonito. Es espectacular este vehículo. La última ITV la tiene del 2020. Encontramos un Volkswagen Golf 4 R32. Tiene 241 caballos. Y es V6. Es del año 2002. Y fijaros la particularidad de este vehículo. Que tiene estos asientos. Fijaros lo bien tapizado que está. Está excelente. Qué guapo. Un R32. Este seguramente lo venderán rápido. Tenemos aquí un Renault 8. También está en una unidad fantástica. Este vehículo es de 1970. Lleva los asientos de la época. Este coche me trae muy buenos recuerdos. Porque mi padre tenía uno. Y aquí en la luna trasera pone. Atención. Frenos de disco. Vemos la parte trasera. Era un vehículo fabricado por FASA España. Fijaros el techo. Estas ranuras que lleva en el techo. Supongo que era para mejorar la aerodinámica. También lleva a esta forma el portón delantero. Y aquí en mano izquierda encontramos un Alfa Romeo. También en un estado espectacular. Cómo brilla el rojo. Tapicería de... También de cuero parece. Volante desplazado. Volante de madera. Es el Spyder 1.6. Lleva también este alerón de goma. Y el tapón de combustible va a mano izquierda. Fijaros las llantas. Estamos viendo muy buenos autos. Si os quedáis hasta el final del vídeo. Os vamos a grabar toda la exposición. Tenemos un Fiat Turbo IE. Inyección electrónica de 1990. Este tiene matrícula de Logroño. Por tanto viene de La Rioja. Lleva tapicería de cuadros. Está en un estado excelente. Este vehículo también está muy bien preparado. Lleva neumáticos nuevos. Fijaros que aquí en época motor. Te dan los coches impecables. Ahí están los neumáticos nuevos. Parece recién pintado. Un coche interesante también. Y las llantas llevan el logo de Abarth. Y aquí hay las 7 Vs. Y vamos a pasar a la otra exposición de la izquierda. Madre mía. Aquí te encontramos un Forsierra. Lleva techo. Lleva tapicería recaro. Este debe ser el Cosworth. Porque lleva estas aberturas en el capó. Lleantas multiradio. Y a mano derecha tenemos un Jeep Viasa. Estos Jeeps Viasa se fabricaban en España. Y aquí tenéis el interior del Jeep. Y como no, aquí en la parte trasera. Hay las dos garrafas de gasolina. Otro vehículo. Aquí tenemos un Mercedes. Matrícula de Madrid. Es un coche que lleva muchísimos cromados. Lleva techo de lona. Fijaros como iban los limpias. La posición de los limpias. Y vemos el interior. El interior lujoso del auto. Lleva una placa en la parte trasera de 1950. Y es un Mercedes 180. Luego tenemos otro Land Rover. Este Land Rover es de color amarillo. Más o menos lleva la matrícula de 1981-82. Este es un 4x4. Este es de color amarillo. Fijaros como el interior. Los asientos traseros. El salpicadero. Y la parte trasera. La placa de Land Rover Santana. Y abajo tenemos los guardabarros. Buen vehículo de colección para aquellos amantes de los Land Rovers. Aquí hay un mítico en venta. Muy interesante. Para coleccionar. Un Ford Fiesta XR2. Qué gran unidad. Aquí sí que no hay que hacerle nada. Parece ser. Porque la tapicería está impecable. De chapa también. Lleva neumáticos nuevos. Lleva todos los adhesivos. Parece que el sol no ha castigado el vehículo. Y fijaros el interior. ¡Oh! Madre mía. ¡Qué bonito! ¡Guau! Está impecable. ¡Qué belleza! Con la radio. Todo, todo, todo. Y el panel de puertas perfecto. Impresionante este Ford Fiesta. Mi madre tenía el Ford Fiesta del 84, pero no era el XR2, sino que era el básico. El 1.1. El pelado. Siempre me gustaba muchísimo este Ford Fiesta. Esta versión deportiva con esta línea roja por el perímetro del paragolpes. Más vehículos. Aquí que encontramos. Encontramos un Pontiac Firebird. Matrícula de Logroño. Aquí tenemos una especie de Fórmula 1, un kart pequeñito. que también debe estar en venta. Un BMW 635 CSI. Un Renault 4. También en un perfectísimo estado. Y vamos a ver este BMW que tiene techo. Fijaros que las ventanas del BMW se abrían por la parte trasera. Le están cambiando las llantas o los neumáticos. Deben estar reparando el auto. Lo deben estar poniendo a punto. Para que cuando lo compre un cliente se lo pueda llevar en perfectas condiciones. Lleva años parado porque la última ITV pone que es del 95. Por lo tanto, seguramente los frenos estarán agarrotados. Y aquí están restaurándole las llantas. Tenemos un BMW. Es un 1800 New Class de 1966. A ver cómo era este vehículo. Pues muy chulo. Vamos a ver que hay la puerta abierta. Aprovecharemos. Lujo total. Lujo total del BMW. Con este volante vamos a dejar la puerta igual como estaba. Y vemos la parte trasera. Madre mía. Qué cochazo que acabamos de encontrar al lado del BMW. Qué pasada. No se sacaba nunca esta exposición de vehículos clásicos de época motor. Brutal. Este coche me encanta. Venido de la Comunidad de Madrid. Nos llama la atención. Nunca había visto un Mercedes con esta especie de luna cuadrada en la parte trasera. Es un 250 CE. Aquí tenemos su interior. Qué lujo. Madera. Cuero. Muchos cromados. Precioso. Precioso. Vamos a cerrar con cuidado porque son unidades de colección. Fijaros que ha cerrado la primera y sin forzar. Qué bonito. Este es de 1972. Este me encanta. Este es un Alfa Romeo GTV. Este parece que está preparado para rallies. Lleva techo. Esto es un pepino. Esto sí que es un pepino de la época. Fijaros las llantas. Qué bonito. Más clásicos. Aquí tenemos un Porsche Carrera 4S. Este ya es más moderno. Tenemos el Pontiac Firebird. Habíamos comentado. Y aquí un mítico. Esto es un Austin Victoria. Estos Austin Victoria se fabricaban en España. Techo blanco. Todavía quedan algunos. En Igualada vimos uno en una concentración. Vamos a ver este. La última ITV. La última ITV la pasó en el 96. Por tanto, esta unidad está en proceso de restauración. Fijaros que le falta el piloto trasero. Pero bueno, el que lo compre ya se pondrán de acuerdo. Otro Mercedes. Este también es Coupé. Este también creo que es un 280. Y luego vamos a ver este vehículo que es un Volvo familiar, color amarillo. Muy curioso también. Un BMW M3. Un Alfa Romeo 75. Cuesta de encontrar este tipo de vehículos. Un Alfa Romeo 75. Todavía hay gente que los ha guardado. Y aquí tenemos un ejemplar. Este también es muy guapo. Es un Alfa Romeo biplaza. Biplaza. Otro BMW. Este es el que tenía los faros escamoteables. Vamos a hacer una vista aérea. Aquí tenemos un Citroën 25 TRD Turbo. Este es el que lleva el motor diésel. Este es de 1988. El verde es un Mini 1000. Y el de la izquierda, el Alfa Romeo es un Spyder 3.2 V6 24 válvulas. Y el Mercedes blanco es un 280 CE. El BMW M3. Otro BMW. Es interesante. Abajo en los comentarios podéis poner... ¿Cuál os parece que me puede ir bien de proyecto? Estoy buscando un proyecto económico. Ya todos estos... Los Cadillacs, Porches y todo se me escapan. Pero por ejemplo el Ford Fiesta, el Citroën, el Alfa Romeo. Hay coches muy interesantes. Un Porsche 914. Madre mía. Precioso, ¿eh? Los neumáticos están nuevos. La última ITV del 2018. Esto era un pepino. Yo conocí a un hombre en San Antonio de Calonche. Que tenía un Porsche. Era un taller. Y me dijo que se lo compró en los años 70. Y que ligaba mucho con el coche. Pues eso es el refrán, ¿no? Se ve que en los años 70 esto era un cochazo. En la década de los 70. Y si ibas con esto, pues ligabas muchísimo. Eso es lo que me dijeron. Tenemos aquí otro vehículo. Esto es un Howard. Fijaros este Howard. Otro, un Nissan todoterreno. A ver este vehículo, ¿cuál es? ¡Ostras! ¡Vaya joya! Esto creo que es un Peugeot. Si no me equivoco, 309. Es curioso. Este lleva a los colores del Palamós Club de Fútbol. El Palamós viste los colores azul y amarillo. Parece para circuito. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué curiosidad! ¡Vaya joya tienen aquí en Epoca Motor! Y este Howard es un XKR. ¡Qué bonito! Esto es un Cadillac. ¡Larguísimo! Aquí tenemos el modelo. Pone 8,2 litros. ¡Madre mía! ¡Qué largo! Las ruedas traseras eran carenadas. Es impresionante este vehículo, ¿eh? Es un Cadillac Eldorado V8 de 1972. Imaginaros lo que consumía el motor 8,2. La inscripción del Dorado la lleva aquí en la aleta. El morro, fijaros que está lleno de cromados. Claro, estos vehículos ya me escapan de presupuesto, ¿eh? Mira, otro clásico. Otro histórico de Seat. Un Seat Fura. Es el Crono. Este Crono, pues, está bastante completo, ¿eh? Lleva los dos alerones. Lleva las llantas con el logo de Abarth. Los Seat siempre tienen tirada. Siempre hay mucho fanatismo de Seat. Pontiac Firebird de 1975. Es cambio manual y es un V8. Fijaros que lleva el logo de Firebird. Vamos a ver el interior de este porque me llama la atención, ¿eh? ¡Guau! ¡Brutal! Tapicería roja. El salpicadero en color marrón. Acabados de madera. Esto me recuerda a las películas americanas. Vamos a cerrar bien la puerta. Cierra perfecto, ¿eh? Menudo deportivo. Menudo deportivo. Aquí en la parte inferior tenemos una especie de Fórmula 1. También un vehículo clásico. Aquí es que en época motor te encuentras de todo. Hasta vehículos más pequeños. Hasta vehículos más grandes. Y fijaros la trasera. Si nos veis desde América, seguramente os gustarán estos coches. Nos siguen mucho en el otro lado del charco. Y vale la pena que veáis el frontal de este vehículo. Otro coche lujoso. Este es un Mercedes 500. Esto ya era para ejecutivos. Esto seguramente lo llevaría un... Un ejecutivo, un empresario, un político. Es un Mercedes 500 Shell. Un auténtico pepino de los 80. Y aquí tenemos una furgoneta Volkswagen. Y eran furgonetas Volkswagen hippies. Muy usada por los hippies de la época. A ver cómo está. Seguro que está preparada, ¿ves? Para hacer los viajes con sus cortinas. Muy interesante. Vemos la parte frontal. Y la parte trasera del... Del Porsche 914. Y aquí tenemos la... La zaga trasera. Del Alfa Romeo GTV. 2.0. Y fijaros que aquí había... Esta especie de rejillas de ventilación. Vamos a ver si lo podemos ver más detenidamente este Alfa Romeo. Con tantos marcadores. Está espectacular con sus pedales metálicos. Buena unidad también para coleccionar, ¿eh? Y para correr en rallies de regularidad. Fijaros la parte trasera del Alfa Romeo 75. Vamos a enseñaros una curiosidad del Alfa Romeo 75. Llevaba una particularidad que llevaban también los Opel Manta de la época. El alerón está compuesto por tres piezas. Dos alas laterales. Y un alerón central. El alerón del Opel Manta, el Inpsher, del 200, también tenía estas características. Y fijaros esta ala que va por aquí. Era un coche italiano muy bonito. Y seguro que si miramos el interior está lleno de... De marcadores y pijadas que llevaban los coches italianos. Muchos relojes. Asientos típicamente italianos. ¿Qué recuerdo nos trae este bonito Alfa? ¡Gran vehículo! Este Ford Fiesta es un proyecto interesante. Para los que buscamos un proyecto para ir a concentraciones y un proyecto económico, esta es una opción muy interesante. Un Fiesta XR2. Y aquí tenemos esta joya de Citroën, que es un... Citroën CX-25 TRD Turbo 2. Fijaros el alerón trasero. Suspensión hidroneumática. Lo mejor es la suspensión. Y su gran forma y estilo que favorecía a su aerodinámica. La parte trasera del Mini. Y el coche que me llama la atención es este. No me digáis que no es bonito este vehículo. Que no os comprarías este vehículo. Un Mercedes 280 CE. Coupé. Fijaros que lleva las... Las ventanillas tipo Coupé. Y luego tenemos aquí el techo. Y fijaros cuánto cromado hay por aquí. Quedan muy pocas unidades de estos vehículos. Me gusta mucho este tipo de Coupés tipo pelmanta. Lo que más me ha gustado de esta exposición es este Mercedes Coupé. Y luego este otro que hay aquí. Pero fijaros que este es más moderno porque tiene el frontal más moderno. Y este está más actualizado. Este es más de los... De principios de los 80. Finales de los 70. Y este ya es mucho más antiguo. Ya se ve por el frontal. Pero este me encanta. Me encanta. Me he enamorado de este vehículo. Este vehículo para el que busque un familiar. Pues es una buena opción. Es un Volvo V40. Muy interesante. También está en muy buen estado. Y fijaros que lleva este... Alerón trasero que no nos habíamos fijado. Y lleva estas llantas. Bueno, pues ya hemos grabado esta parte de la exposición. Esta segunda parte de la exposición. Y vamos a ver más vehículos de época motor. ¿Quién nos recuerda este BMW 635? Que se hizo famoso en la serie Luz de Luna de los años 80. En la que Bruce Willis conducía un vehículo como este en la serie. Este Porsche 911 nos comentan que es un RS tributo de 1979. Y fijaros en el detalle de las llantas. Estamos aquí en época motor. Tenemos este Volkswagen Golf GTI. Este sí que está a la venta. Lo podéis ver en la web. Lleva los neumáticos nuevos. Las llantas BBS. Esta es una buena unidad. Que me encajaría. Muy bonito. Tenemos un Jaguar de un cliente. Preciosa unidad. Un Porsche 911 Carrera. Que nos comentan también que es de un cliente. Este no está a la venta. Estarga. Lleva la tapicería blanca. Qué preciosidad de vehículos. Tenemos aquí un Mercedes. Precioso también. Un Citroën Traction Avant. Este sí que está a la venta. Y aquí tenemos este Jeep. Si alguno de los proyectos que has visto te interesa y quieres hablar. O incluso si encuentras otro proyecto por ahí y quieres que te lo hagamos nosotros. Ah, vale. Estaremos encantados de atenderte. Acaban de vender este vehículo. Es un Golf GTI. Y se va a esta unidad. Arratadadadadadad.